Tenemos aquí un grupo muy especial que lo tiene que hacer muy bien, muy bien, porque son cuatro. Son cuatro. Yo no voy. Eso es lo que ha pasado esta mañana, que había también un grupo de cuatro y le pregunto a uno. La explicación, uno dice, yo voy a explicar el primer juego que es lo que más he hecho yo. El segundo ha dicho, yo voy a explicar el segundo juego que es lo que he hecho yo. Y el tercero, yo voy a explicar esto que lo he hecho yo. Y entonces yo supongo que el cuarto, nada más que había tres juegos, el cuarto era lo así. Entonces, al ratillo le pregunto al cuarto, ¿me podías decir que estoy subiendo Instagram? ¿Cómo se llama el COVID? Yo no lo sé. O sea, que había trabajado. Había trabajado el hombre. Bueno, parece que los dibujos están, algunos muy grandes, algunos muy grandes, otros más pequeños, ¿están bien? Más o menos. Pero hay algo que me ha llamado mucho la atención como objetivo, es lo de explotar las destrezas. O sea, eso no está... No, no lo sé, yo no lo voy a decir, pero explotar las destrezas, vaya, está bien. Lo que digo es explotar las destrezas en cada una de las pruebas. O sea, es como sacarle el jugo aquí a cada uno, ¿no? No está puesto con esos objetivos, ¿eh? El cuadradito no llega a entenderlo muy bien si es que esto tenía algo especial o es que cuando hicisteis la captura estaba señalado ese. En el cuadradito que hay encima de lo rojo o cuadradito encima del verde y de la azul. O lo que tenemos que interesar. ¿Eh? Pues es que no hay que hacer captura, hay que hacer nada más que... No son capturas, sino que tenéis que seleccionarlo, copiarlo y pegarlo. Y cuando lo metéis en el documento de texto, sí, son capturas. O sea, capturas las podéis hacer descargando el S o directamente con una captura con... Si es un Win... Un texto que tiene en el Windows con... Le dais a Windows S y sale la captura. Creo que es... Windows mayúscula S. Bueno, eh... Habéis puesto también algunos riesgos y peligros y tal, algunas indicaciones. También habéis puesto algunas... Algunas clasificaciones en relación a la energía, intensidad, duración. Pero la duración no la habéis puesto, como tenéis que ponerla, porque no habéis puesto los diferentes tipos de tiempo. No habéis puesto la clasificación por edad, que sería interesante. Y no sabemos si estará interrelacionado, porque ahí no queda muy claro, interrelacionados. Todos los pequeños jueguencillos, al modo de eso, espero que sí, que esté todo junto. Como habéis puesto al principio, que eso sí, vídeo recreado en la realidad. Que me ha gustado eso, tal y como habéis puesto. Que existe un juego que se llama Niños cayendo, ¿o no? Es Hulk Haze. Hulk Haze. Vale. Pues está bien, pero lo que yo le hubiera puesto es Niños cayendo en Juegos Motores, o algo así, ¿eh? Pero no está mal, ¿no? Me parece muy bien la explicación de recreando, me parece muy bien. ¿Vale? Si lo digo para que no tenga, y lo pondré, es para que no tenga el mismo nombre que el nombre publicitario. ¿Vale? Pues venga, empezar a explicar. Bueno, vamos a jugar Fall Guys, que muchos sabéis lo que es, que es un juego que salió en la cuarentena, que pegó un boom, y que tiene muchas pruebas. Nos vamos a distribuir en los palos, vamos a ser cuatro equipos, y vamos a ir compitiendo, a conseguir puntos, y el que más puntos consiga, gano. Bueno, empezaremos por parejas perfectas, que es lo que veis aquí, que bueno, nos colocaremos en las tijas, y saldrá uno del equipo, dará la vuelta a dos papeles, si da casualidad que coinciden las dos frutas, que son frutas, son cuatro tipos de frutas, las frutas son iguales, pues vuelve corriendo y sale otro. Si no, le tiene que volver a dar la vuelta a los polios, y salió otro. El equipo que antes consigabas, hace todas las parejas, pues será que obtiene un mayor cambio de puntos. Vale, ese es el primer juego, como ha dicho Sergio. Luego viene el de la casa del huevo, que también es de este videojuego, y es parecido un poco a las banderas. Vamos a formar como cuatro casas, para los cuatro palos, y son como esas casitas, porterías, y todo el mundo puede entrar en todo el mundo, y consiste en, tanto pelotas de baloncesto, como pelotas de balón mano, y como las pelotillas rojas esas, vano, mano, no, moribor, perdón, pues son los huevos, y cada una tiene una puntuación diferente. Ahora después lo explicaremos bien, porque si lo decimos ahora, pues se os va a olvidar. Pero, las pelotas van a estar por todos lados, y lo único que no se puede es quitarle la pelota a otro compañero de las manos. Pero el objetivo de este juego, de la casa del huevo, es coger las pelotas de donde estén, y llevártelo a tu casita. Y, obviamente, si no veo otra portería o de otra casita, puedo coger el huevo y llevármelo otra vez. Y esto así, en un periodo de 2-3 minutos, y el equipo que más huevos tenga en su portería, pues gana. Y luego lo voy a morir y reprimir también. ¿Tú sabes que va a tener uno uno o dos años? Sí, uno uno, uno uno siempre. El siguiente juego va a ser coger la cola, que lo hemos jugado mucho, que algunos van a tener una cola atrás cogida. y la vamos a aprender nosotros y va a ser un todo contra todo al cabo de cinco minutos vale se va a parar tiempo y quienes tengan la cola pues se les va a sumar puntos para su equipo o sea que va a ser un todo contra todos ya haréis ustedes estrategias de quitárselo a vuestro compañero o no vamos a ser listo eso es lo que dice mi compañero todo contra todo pero siempre queremos que van en nuestro palo por lo que si este es mi equipo yo no voy a quitarle la cola a sergio intento quitarse a los demás luego está infectado qué pasa es que en cada palo se va a ver un par de uno de un infectado que tiene que ir pillando a los participantes del otro equipo el equipo que el último que quede sin infectar pues será el que se lleve los puntos para su equipo se van sumando los infectados en plan si hay un infectado y si ya otro ya son los infectados y ya está malo de infectado y van a por otro pero no hace falta que no hace falta ir de la mano simplemente y otro juego esquiva y cae que vamos a formar un pasillo y vamos a ir por por palo primero por ejemplo solo y tiene que intentar pasar de una batería a otra y los demás palos le van estirando balones y tiene que intentar activarlo y a ver que equipo consigue el mayor productor que llegue al final del pasillo bueno le podemos meter variantes porque si veo por ejemplo que no es dinámico eso y que ninguno llega pues se dan el tipo del principio y a ver al final del minuto quien consigue llegar más adelante y no al final solo y el último que es montaña marjareta que es una carrera de obstáculos por el ego y el más rápido pongamos y lo ha puesto de ejemplo al principio pero no lo he aprendido claro Dicho y hecho. 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 Dicho y hecho.